Me ha llegado el fader de Jesse Dean y voy a explicar cómo se instala en el PT-01 Scratch. Ten en cuenta que voy a explicar cómo quitar un condensador y partir piezas de plástico internas, lo cual puede invalidar la garantía del plato. Necesitarás un destornillador de estrella de 80mm o similar, muy común. Para quitar el condensador puedes usar alicates o cualquier otra cosa que sea capaz de cortar una pata fina de metal si lo prefieres. Yo desoldaré, pero no es necesario. Si quieres instalar el fader en esta posición, necesitarás algo para partir un saliente de plástico inútil en el interior, como alicates. En el caso del otro modelo, quizás tengas que partir el diente de pestaña, que podría ser con un destornillador plano, por ejemplo. Quita cualquier disco si está puesto para que no se caiga. Bloquea el brazo y, personalmente, recomiendo proteger la aguja si aún conservas el capuchón y quitarle el patinador, pues le vamos a dar la vuelta más de una vez. Antes de empezar, por seguridad para las partes electrónicas, te recomiendo primero tocar un pomo o manilla metálica de alguna puerta, una pared o cualquier otra cosa conectada al suelo sin aislante en medio. Si tuvieses carga electrostática en el cuerpo, un chispazo en algún componente interno podría dañarlo. Desenchufa todo del PT-01 scratch si hay algo, y si tienes pilas puestas, quítaselas. En primer lugar, quita el switch desatornillando solo los dos tornillos exteriores y sacándolo con cuidado. Desenchufa el conector del switch procurando tirar de la pieza de plástico del cable. Pon la tapa del PT-01 scratch y dale la vuelta. Puedes cerrar la tapa por seguridad si quieres. Quita los ocho tornillos de la base y cuidado al abrir, porque hay tres cables conectados entre las dos partes que hay que desenchufar antes de separar del todo. En primer lugar, en la esquina del enchufe USB y la entrada mini jack, verás que hay dos cables con conectores blanco y rojo, similares al del switch. Quítalos en cualquier orden, pero recuerda intentar tirar de la pieza de plástico del cable antes que del cable en sí. Luego, levanta desde el lado del puerto USB como si tuviese una bisagra en el otro. Puedes separarse un poco, no te preocupes. Y desenchufa el cable negro. Si te cuesta mucho agarrar el conector de plástico, puedes tirar del cable, ya que este es más resistente que los otros. Puedes dejar esta parte lejos, pues solo nos hará falta para cerrar el PT-01 Scratch de nuevo. El PT-01 Scratch tiene un condensador para evitar cliqueos en los cortes con el switch. Sin embargo, es demasiado grande y lo suaviza demasiado, y los faders ya traen sus propios condensadores. Así que los sacaremos del circuito para poder hacer cortes más agresivos. Quita los tres tornillos de esta placa. Levanta un poco esta capa sin miedo, aunque la despegues un poco, para acceder a este tornillo. Puede que este tenga una arandelita de plástico. Al levantar la placa, se te puede resistir un poco por estos cables, que los aseguraron bastante a la carcasa. Si ves que te hace falta, separalos con cuidado, pero sin miedo, hasta poder ver la otra cara de la placa. El condensador que buscamos es el que está etiquetado en la placa con el código C513. Yo lo había quitado ya al grabar este plano, pero lo sujeto con pinzas. Lo puedes quitar tirando de él con los alicates hasta partir las patas, o también usar un cortador y cortar una pata para separarlo del circuito. No hace falta que sean las dos. Yo, como dije, opté por desoldar, pero insisto que no es necesario. Ya eliminado, recoloca la placa en su sitio y ponle sus tornillos. Si te viene el fader con el embellecedor y la caperuza puestas, desmóntalas primero para lo que sigue. Quita el anillo de soporte del switch. Se sujeta con un tornillo y una pestaña. Si quieres colocar el fader en 45 grados, primero deberás partir este saliente de plástico que, como puedes comprobar, no es el agujero de uno de los ocho tornillos que ya quitaste. Es una parte inútil. Se trata de una pieza insertada y pegada a la carcasa. Se parte con más facilidad de lo que parece a simple vista. Yo lo partí con cuidado doblando el saliente a un lado, y luego haciendo lo mismo en perpendicular. Y listos. Si instalas el fader de contacto, es posible que también tengas que partir el diente de la pestaña para esta posición. Pero compruébalo primero mirando por el otro lado también antes de hacerlo. Por otro lado, si quieres colocar el fader en el horizontal, lo puedes colocar directamente de esta forma sin tener que partir nada. Colocado el fader, sujétalo y da la vuelta al petecer unos scratch. Puedes apoyarlo sin miedo boca arriba si quieres. Coloca los dos tornillos que vienen con el fader por el lado exterior, con el embellecedor, claro. Te recomiendo dejar el primer tornillo un poco suelto para poder mover el fader hasta colocarlo en su sitio, y luego ya aprietas normal los dos. Una vez atornillado, conecta el cable del switch al fader. Realiza el proceso inverso para recolocar la base. Enchufa el cable negro, luego el rojo y blanco, y asegúrate de que ningún cable se queda pillado por un lateral o encima de los agujeros de los tornillos. Coloca los ocho tornillos de nuevo. Pon la caperuza del fader. Presiónala del todo y, si ves que roza, sácalo un poco. Ajustando con el destornillador pequeño los puntos de corte, cutting en inglés, no solo ajustas el espacio muerto, sino que puedes hacer que no corte por cualquier lado si lo prefieres. Girar en sentido de las agujas del reloj quita espacio muerto y elimina corte, y en sentido contrario, al revés. Para ajustar un lado a corte con el mínimo espacio muerto, pon un disco para que suene, deja el fader en tal extremo y busca el punto de corte girando lentamente hasta el mismo momento que desaparezca el sonido. Y ya está. No dudes en preguntar en la sección de comentarios si quieres. Un saludo y gracias por visualizar. ¡Suscríbete al canal!